Mosquera, Tresor, que bien Tresor, que bien Tresor, pica para afuera, el que va para la derecha es Domínguez, a ver si hace bien el Cali, Domínguez, pica, Domínguez, pica, sigue Tresor, acá va Tresor, si le gusta Péguele, va Tresor, Tresor, Domínguez, Tresor, que bien armaron, es un golazo, 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 cantalo, 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 tremendo gol, goooooool